Hola cineastas, estamos con Gabriel Marinho que nos presenta su película Ayer Maravilla Fui. Ayer Maravilla Fui es una película que tiene elementos fantásticos, sin embargo yo no la consideraría como de género y básicamente juega con el cuestionamiento o plantea la tesis y es posible que nosotros nos enamoremos de la esencia de alguien más sin importar el físico, sin importar como el cuerpo que contiene esa esencia. ¿Por qué decidiste que fuera en blanco y negro y cómo fue el proceso de generar toda esa propuesta de look y la estética? ¿Tuviste algún referente? Pues me parecía a mí y al fotógrafo desde el principio que el blanco y negro era ideal para la película porque como decía hace un momento la película como que se balancea entre una parte fantástica, digamos onírica y real y tiene otro pie en el mundo realista, en la Ciudad de México, como la vemos sin maquillaje, digamos. Me parece que el blanco y negro es un dispositivo visual que engloba estos dos mundos, el mundo evocativo, el mundo del recuerdo, el mundo, digamos, como onírico y un mundo realista de la aquí y a la ahora. Entonces me parecía que el blanco y negro era un buen vehículo para poder retratar eso. ¿Hay un graffiti que dice que toda la ciudad no recuerda esa cámara? Sí, sí. De que están muertos. Sí, pues yo la verdad, yo soy chilango, o sea que decir yo no nací aquí en el DF, pero aquí me crié, aquí terminé mi formación como persona y pues para mí el DF es mi ciudad, yo sentí mucho este cambio, digo, más allá de las cuestiones como, digamos, federales que sé que dependen del presupuesto y etcétera y que por eso fueron muchos de los cambios que se dio de nomenclatura de la ciudad. Pero me parece que la ciudad que nos propuso el jefe de gobierno pasado es una ciudad que no termina de existir, que está como en un ideal que no es real y que es más una marca registrada, que tiene que ver más con la corrupción y con un sentido aspiracional vacío que con el DF que todos vivimos día a día o con la Ciudad de México que todos vivimos día a día. Entonces era una manera de decir que lo que a mí me habían propuesto, vendido, casi enjaretado en la cara, en la CDMX, pues era una cosa estéril y que el DF siempre iba a prevalecer. Y bueno, curiosamente lo filmamos antes del temblor, después sucedió el temblor y entonces yo estaba un poco como, me sentía un poco pues intranquilo con esa parte de la película, con ese graffiti, pero después de que vi todo lo que ocurrió con el temblor y cómo la gente, los defeños, nos ocupamos y nos ayudamos, estuve más convencido aún de esa parte de la película, porque sí me di cuenta que lo que había sobrevivido después del temblor era justamente el DF y lo que se había caído a pedazos era la CDMX. ¿Qué es la idea? ¿O por qué de que no tenga un cuerpo que esté...? Pues surge un poco de alguna entrevista que vi hace años de la actriz Lee Bullman, esa actriz sueca que trabajaba con Bergman, en donde le preguntaban qué haría ella si pudiera cambiar de cuerpo, ser un hombre por un día. Ella dijo que lo primero que quería hacer era hacer el amor, entonces me pareció que era algo muy interesante, que realmente me movió y me puse a pensar en qué haría yo si yo tuviera el cuerpo de una mujer, siendo yo Gabriel, pero por alguna razón tuviera chance de estar en el cuerpo de una mujer, un día, una temporada corta, entonces de ahí como que empezó una idea. Y había otra película también de ciencia ficción tal cual de género, que se llama La invasión de los usurpadores de cuerpos, entonces me parecía que esta idea de usurpar cuerpos, y la película es muy diferente a Ayer Maravilla, pero me parecía esta idea de usurpar un cuerpo y meterte a fuerza en él y de dejarlo como cansado y deteriorado, es como que esas dos semillas fueron las que germinaron en la película. ¿Cómo fue que te contaron sobre la película? Pues directamente fue una llamada de Gabriel y un mensaje en el que empezaba a contactarme y a charlar sobre la película, fue un contacto directo me parece. ¿Y habías pensado en ella para el personaje? Sí, la verdad es que yo había visto a Sonia en teatro ya hace unos años y desde que la vi la verdad que dije quiero trabajar con ella, que era una actriz súper potente, con muchísima presencia, que si yo lo veía ahí en el escenario y demás, pues me moría de ganas de verlo a través de la cámara, entonces ahora que tuve el chance de obtener Ayer Maravilla, pues yo he visto que Sonia era casi mi única opción. Gracias, padre. ¿Qué tan complejo fue el presentar este papel? Sí, definitivamente es un reto para la imaginación, porque ¿cómo usurpar un cuerpo simplemente? ¿Cómo crear un personaje, esta identidad, que no necesariamente es humana y que puede de pronto trabajábamos remontarse a siglos o decenas de años? Es como un espíritu que está en la Ciudad de México y que está transmutando los cuerpos de hace mucho tiempo, ha visto muchas cosas, pues le han dolido esas cosas, ha tenido sentimientos encontrados con todas estas experiencias que sucedieron en la Ciudad de México, por las cuales amamos nuestra ciudad, estas experiencias que la construyen, experiencias cotidianas, en fin, como que no era fácil imaginarse esa profundidad, como ese personaje lleno de melancolía, viejo, pero aún así con un amor que es ruso. Entonces era complejo. ¿Cómo le puse ese personaje ese? ¿Qué tanta libertad tuviste como para aportar al personaje en la construcción? ¿Libertad? Muy poca, la verdad. Gabriel es un tirano. No, absoluta libertad, pero él, claro, él tenía muy delineada y muy clara la idea y lo que quería transmitir, entonces, pues nada, su guía fue la que iba moldeando lo que proponía y más bien fue una absoluta libertad. Y de pronto eso también puede ser un poco importante, porque frente al todo, ¿qué decides como artista, como actriz, proyectar o qué es lo que estás trabajando tú como actriz? O sea, como que se abre la puerta a una propuesta mucho más personal. Y creo que Gabriel dio pauta para que eso sucediera. Entonces, pues, no sé, hay muchos momentos de la película en donde, pues claro, los nutre mi imaginación y mi relación directa con la ciudad. Bueno, soy Gabriel Mariño, el director de Ayer Maravilla Fui y quiero invitarlos a ver la película dentro del 38 Foro de la Cineteca. Sí hay redes sociales como para que la sigan y vean ahí horarios y sedes y demás. El Twitter es Ayer Maravilla Fui y en Facebook también Ayer Maravilla Fui. Entonces, pues ahí ven todos los horarios y sedes. ¡Gracias!